Esto es un mecanismo de generación de riqueza y de integración social de la región que nosotros consideramos muy importante. Gabriel habló de la integración, de la generación de trabajo que pueda asegurar mantener el arraigo de los chicos, de los jóvenes en Río Cuarto. Y no solamente tenemos que pensar en empleo en la central, es probable que la central nuclear es un sistema muy complejo que involucra un montón de repuestos y de servicios. Y en la medida que se integre la central con Río Cuarto, que está a 100 kilómetros, estamos abriendo un montón de posibilidades que no podemos ver en este momento, pero que seguramente van a ir apareciendo, entre las cuales está inclusive la posibilidad que algunos de estos chicos en el futuro sean proveedores de servicios o inclusive de productos que pueden empezar a fabricarse en la región, en la ciudad, aprovechando esta infraestructura de conocimiento que tienen las universidades. Creo que es una vinculación virtuosa y gracias a Dios no podemos avizorar hasta dónde puede llegar. Sabemos que estamos abriendo una puerta, hasta dónde puede llegar esto va a depender de los que vengan detrás nuestro y lo único que podemos hacer es sentar las bases para que esto suceda.